¿Pero cuánto polispán se insuelve en acetona? Pues prácticamente nada. Ayer conseguí introducir 20 gramos de polispán en 25 gramos de acetona. Y al final quedó una masa gomosa con la que hice una pelota que pesaba 36 gramos. Es decir, contenía 16 gramos de acetona. Al cabo de un día, la pelota pesa 27,5 gramos. Es decir, retiene 7,5 gramos de acetona aunque no lo parezca. Parece muy dura pero retiene gran cantidad de acetona. Fijaros con qué facilidad se puede abrir y huele a acetona. La pelota puede tardar una semana o más en liberar toda la acetona retenida.